¡Hola, niños! ¿Cómo están? Hoy les quiero presentar ahora a mi gran compañero Kevin. ¿Lo quieren conocer? Ok, se los voy a presentar. Él es Kevin. Kevin, sal. ¡Hola, güey! ¿Cómo estás? Hola, Kevin. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. ¿Y tú? Ah, pues muy bien. ¿También qué estás haciendo? Nada. Estoy perdido. No, ¿cómo vas a estar perdido? No, no te creas. Estoy aquí para saludar a todos los niños y a todas las niñas. ¡Ay, qué bonito, Kevin! Dinos de dónde vienes. Ah, pues yo vengo de Río de Janeiro. ¡Órale! Oye, Kevin, ¿y qué nos vienes a platicar? No, pues nada. ¿Cómo que nada? No, nada en verdad. Ay, entonces ¿a qué saliste? No, pues mira. Yo voy a jugar con las vocales. Ok, ¿cómo se juega con las vocales? ¿Tú sabes cuál es la primera vocal? La primera vocal es la A. ¡Ah, muy bien! ¿Y sabes cuál es la segunda vocal? La segunda vocal es la E. ¡Muy bien! La siguiente vocal es la I. La siguiente vocal es la O. La última vocal, ¿cuál es? La U. ¡Muy bien, güey! Entonces, ahora la vamos a relacionar con tus fiestas. Ok, vamos a relacionarlo con mis fiestas. Un payaso bien chistoso estuvo en un fiesto nonón con los chicos y los grandes repartiendo diversión. Hizo juegos malabares y hasta les cantó y bailó. Hizo muchas payasadas y hasta el más serio serio. ¿Ya ves que siempre hay serios? Sí, sí, siempre hay serios. Todos estaban contentos porque les hizo un buen show. Ese eres tú, Quick. ¡Ay, muchas gracias! ¿Te gusta mi show? ¡Claro! ¿Por qué? Porque salgo yo. Cálmate, porque acuérdate que tú sin mí no vives. Pues cálmate tú, porque tú sin mí no comes. Oye, bueno, tienes mucha razón. Ahora entonces, ¿cómo vas a relacionar las letras? Fíjate bien. Todos, todos se reían sin parar. ¿Y ahí dónde está la A? ¡En el ja, ja, ja! ¿Qué otra cosa? Reían a más no poder. ¿Y ahí cómo se dice? ¡Je, je, je, je! ¡Ah, muy bien! Y unos de tanto reír, hasta se hicieron pipí. ¡Ja! Entonces ahí va el... ¡Je, je, 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 je! ¡Muy bien, muy bien! Ok, a ver, entonces nos falta otra letra. ¡No, nos faltan dos! ¡Ah, muy bien! ¡Unos como Santa Claus! ¡Ah, sí, yo lo sé! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Muy bien, güey, muy bien! ¡Pero uno no se rió! ¿Quién? ¡Raúl! ¡Ah, chiste! ¿Eso qué tiene que ver con la U? ¿Por qué no se rió Raúl? ¡Ja! ¡Es que no había ningún Raúl! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Ja, ja, muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso estuvo bueno! ¡Estuvo bonito! Bueno, despídete de todos los niños. ¡Niños! ¡Ya me voy! ¡Aquí que aprendan las vocales! ¡Como debe de ser! ¡A, I, I, O, U! ¡El burrito sabe más que tú! ¡No! ¡El burrito no sabe más que tú! ¡Bueno, pues entonces más que tú! ¡O sea que yo! ¡Sí, que tú, burro! ¡Ah, no, no, ya! ¡Adiós! 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 Gracias.